El 28 de noviembre de 2014, falleció Roberto Gómez Bolaños a los 85 años. Desde entonces, su viuda, Florinda Mesa, ha buscado preservar su memoria de distintas formas. Ahora, la actriz dio a conocer una serie de imágenes inéditas de Chase Pirito y otras donde comparten juntos. Ocho años sin mi Robert, sin nuestro chavo del ocho, sin nuestro genio, escribió para acompañar un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Además, la actriz le dedicó un emotivo mensaje. Este 28 de noviembre, se cumplen ocho años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños. Mi Robert, santo Dios, qué pérdida tan grande, mencionó. Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando era niña, decía el ocho es hermoso porque son dos bolitas. La también escritora recordó algunos momentos íntimos que vivían como pareja y la forma en la que se demostraban su amor incondicional. Sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más, confesó. Cada mañana frente a su foto, así como lo hacía antes, le digo buenos días mi alegría. Y casi me parece escuchar su respuesta, buenos días mi dulce amanecer. Y también como lo hacía antes en vida de él. Le decía, hoy te amo más que ayer. Y él me contestaba, sí, pero yo te amo más que tú a mí. Entonces, le decía, qué tal si nos echamos una competencia a ver quién gana. Florinda Més agradeció a Roberto Gómez Bolaños por la vida que pudieron compartir. Mi Robert, siempre te recordaré con agradecimientos, por tanto amor y por tanto cómo aprendí de ti. Pero sobre todo, gracias Robert, por hacer que mi vida fuera interesante. Concluyó.